Subtitulado por Jnkoil Bala por acá, 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 el chabón te estaba mirando a vos encima y me puso una Me miró a mí, este huevón me está errando todo, le pongo una, vamos Se me atigó mucho ¿De toro? Vale, tengo la flash pintada ¿El otro? Buenísimo, Alan Buenísimo, Alan, uno cada uno, perfecto USP iba este, ¿cuál flashó? Bueno, yo voy por abajo, hace ruido en ventana Tira utilidad a su base, tira todo, yo acá voy a abrir, voy a ver si cruza alguien, no cruza nadie Tiro el humo y me abro pegado al humo, a la izquierda, bien Me puso head Le detoné Te detoné a vos Lo maté, está muy tocado uno Bueno, el otro también está tocado Sí, mira dónde me dejó la bomba, poco se habla, que no sé por qué te llevas la bomba ahí Jajaja, cállate, 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 cállate ¿Dónde me deja la bomba, acá me deja la bomba el huachín? Bien gente, bien gente, se ganó Esa táctica es buena, háganla Humo ahí y pasan pegado a la izquierda El chabón si está en side Toma El chabón si está en side Alan, pedime drop, ahí te di ¿Por qué me compras? Porque quiero que mejores y con Mac 10 no vas a mejorar Puro rollo No tenía chaleco, no tenía chaleco Le metí un tiro y lo maté Muerto Es que estos están en un cumple La ronda fue... La ronda 1, la vamos a cortar Les pinta Me caí a pedazos Me convertí en... ¿Qué rango soy? En Nova 3 Me convertí en Nova 3 Errando todo Re hater con los Nova 3 el chabón Re bardero No, aposta que re todo Me merezco ¿Dónde está el otro? No, TFK, ya ni le pinta No me le tires la bomba en su base, por favor No, está en CT ¿Qué planto aquí? Y muerto este también ¿Qué tanto? ¿Para qué? Me planto la bomba Quiero laga con skin Y quiero laga tomada de eso Yo me voy a agarrar un cacharro Me le voy a abrir de vuelta Agro acá y le pongo win Es que este mapa para ganarlo con utilidad Y que le tiene que tocarse el de... No, le re, le re, le re Flasheado A la derecha No, justo cambia la de esto Cast A casa Así está bien No va ahí gente Dos para uno ¿Por qué asoma el otro? ¿Por qué me rushe el otro? No es esa No es por ahí Cerrás la puerta doble El otro queda holdeando el cruce Juegan cruzado Y no tengo chance de matarlo Cuando mato a uno El otro me asoma No, me salen de a uno En fila me salen de a uno Haciendo muchísimo ruido No es por ahí Uno en su base Está muertísimo No, me comió Me comió Soy malísimo Este se está quemando Este se está quemando Bien Alan El otro rusho Puerta chica Puerta chica con AWP Te tiro ese info nada más No hagas ruido Si no haces ruido la ganas Lo tenés de espalda ahí ¿Será? Puede ser pa? Está con AWP clavándote ahí en ventana A ver ¿Qué te digo? Es que Es obvio Es obvio De Nova 3 Es obvio De Nova 3 Es obvio Y ahora te llaman Vivido de mierda Es justamente lo que pasa Perro si es obvio Me acabas de matar Allá abajo Estás escopiando arriba Porque lo ha matado Un poquito De games Y te moves arriba De side Y bueno La jugas un poco mejor ¿Qué hace este otro? Encima yo le rotodo Yo le rotodo encima Se lo abre Y se le pone medio Se están matando entre ellos En su base Si, viste No, si son Re malos Muy buenos GH GH Probablemente este video Lo vean El jueves O el viernes Así que Esta USP Ya va a estar en mis manos Nea Re Re Spoiler Ahora no Le doy la USP No viene nadie Puerta chica Están caliadisimo Se están matando entre ellos Se meten Muerto uno Me mata el Mati Buenísimo Muerto ¿Qué onda Mati? ¿Cómo andamos pa? Toma una DK ¿Si? Suficiente Ganamos con utilidad Eh, Rana Escuchame Ganamos con utilidad Alan Doble piña Es que igual están troleando GG 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 Están troleando una banda Doble deto Dale Rushá ventana Por favor Dale Ya rushé No hay nadie Me come Le puse media Ah bueno Vos llegás a ver la vendida Que te he hecho Y te desuscribís de mi canal Básicamente Me disparó Yo me fui Te mataron Y yo salí O sea Básicamente fue así La técnica La del cobayo Dice La del cobayo Bueno gente Una partida rarísima Pero muy divertida Así que bueno Creo que se merece un rico like Enhorabuena Recibió una recomendación Le vamos a poner JBFram Youtube Bien spameado ¡Suscríbete al canal!